Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cori Hidalia Villatoro Herrera, represento orgullosamente al Instituto INED. Los invito a que participen en nuestras fiestas patronales. Gracias. Buenos días a todos los televidentes. Los invitamos a festejar juntos nuestra fiesta patronal en honor a San Martín Obispo. Mi nombre es Griselda Fabiola Morales de la Vente, represento orgullosamente a Balcones de San Martín. Gracias. Hola, mi nombre es Zaira Magalito Mazmó, cuento con 17 años de edad, represento orgullosamente y con mucho respeto al INED de la secundaria de Aldea Hachá. Mucho gusto. Yo les invito a ustedes a que vengan a participar con nosotros a nuestra feria patronal que se inicia del 3 de noviembre al 12 de noviembre en honor a San Martín Obispo. Muchas gracias, con permiso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Indy Bencero Gramajo Basti, cuento con la edad de 14 años y represento orgullosamente y lindamente a mi queridísima aldea, Aldea Hachá. Hola, buen día. Mi nombre es Virginia Valesca Vázquez López, represento orgullosamente alquileres de trajes de Virginia Santonelli. Los invito a todos para que participen en las fiestas patronales en honor a San Martín Obispo, a que asistan el día 9 de noviembre a la elección que se estará llevando a cabo a las 5 de la tarde. Hola, mi nombre es Dulce Magalí Colpón Agustín y cuento con 16 años de edad. Estoy representando orgullosamente a Cantonell Zapote San Martín Zapote Tlán y desde ya los invito a nuestra feria patronal en honor a San Martín Obispo. Muchas gracias. Hola, buen día. Me llamo Ludi María Elías Cardoza. Vengo representando al Instituto de Educación Básica por Cooperativa ITEBA y los invito a que participen en las actividades que se realizarán en honor a San Martín Obispo, patrón de mi querido municipio de San Martín Zapote Tlán. Gracias. Gracias.